Hola mis graciosas y mis graciosos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo una receta más y esta vez es de esta súper deliciosa salsa de chile seco. Chile serrano seco. Que se van a chupar los dedos. Si quieren saber cómo lo hago, pues no se muevan y quédense aquí conmigo. Vamos a necesitar obviamente el chile. Yo estoy usando, le quitan los rabitos, así como este que se me fue. Vean, se lo quitan. Yo estoy usando este chile que se llama, yo lo conozco así en Veracruz, así lo conocen como chile serrano rojo. Vean cómo es. No es el de árbol, pero ustedes pueden hacer la salsa con el picante que ustedes quieran, con el chile que quieran. Este se llama serrano. Lo ocupan para hacer la salsita para los tamales rancheros. Ocupan este chile, tiene un sabor muy rico. Ahora que yo fui a Orizaba, me lo traje de allá. Entonces este es el que voy a ocupar. Voy a ocupar más o menos todo este colador lleno. ¿Sí? Y vamos a ir viendo cuánta cantidad de aceite va a necesitar. Aquí tengo el aceite, el aceite de su preferencia. Si quieren usar aceite de olivo, pues también lo pueden hacer. ¿Sí? El chile, el aceite, vamos a ocupar unos cacahuates, vamos a ocupar ajonjolí, ajo, hierbas de olor y sal. Eso es todo. Los chiles los vamos a lavar muy bien. Les vamos a quitar el rabito. Este se lo dejé para que ustedes vean cómo es el chile. Le quitamos el rabito, lo lavamos muy bien, lo desinfectamos y lo dejamos escurrir. Vamos a agregar en el vaso de la licuadora el ajo. Las hierbas de olor, que es laurel, tomillo y mejorana. Eso depende también del gusto. Le pueden poner también si quieren este orégano. Bueno, a mí me gusta cómo queda con estas hierbitas. Y agregamos el chile. Bueno, ya que está el chile en la licuadora, Ahora vamos a agregar el aceite, más o menos, donde nos dé para moler. Eso sí, lleva suficiente aceite porque el chile no lleva agua, se va a tener que moler con aceite. Miren, más o menos, tiene aquí de aceite. Entonces lo voy a moler y vamos a ver si sí muele. Vieron cuánta cantidad de picante era, de chile era y ahora cómo quedó. Le falta un poquito de aceite, voy a agregar más. Cómo se veía, de chile era. Miren, más o menos, tiene que moler. Cómo se veía. Miren así es como queda, voy a añadir lo que molimos, no le ponemos nada de aceite porque ya tiene suficiente aceite. Revolvemos muy bien y agregamos la cantidad de cacahuates que queramos, que se fríen ahí con la salsita, con el chilito y le voy a poner también ajonjoli que también ahí se va a dorar. Eso sí, con la lumbre muy bajita y tener cuidado que no se nos vaya a quemar el chile porque si no se amarga. Lumbre bajita y hasta que se cocine. Lo que yo hago para saber si ya está lista es que hagan de cuenta que soplo así para que me llegue hacia la nariz y bueno esa es la manera que yo lo hago. Si no me huele el chile crudo entonces quiere decir que ya está. Si ya huele así ahomado, sazonadito, pues ya. Es por el olor como yo me guío. La salsa se cocina aproximadamente de 3 a 5 minutos, también depende mucho la cantidad. Aquí ya pasaron 4 minutitos, ya le voy a apagar. Recuerden que al apagarle, todavía el chile va a estar un tiempo cocinándose. Entonces hay que tomar en cuenta eso, como unos 2 minutitos más se cocinará. Entonces ya le apagué, lo dejo así, no lo vayan a tocar, está súper caliente. Y listo. ¿Saben qué? Se me olvidó ponerle la sal. Entonces le voy a agregar aquí, pero es en el momento de... Bueno, a mí me gusta ponerla en el momento de que se está moliendo porque por lo regular ocupo sal de mar, de grano. Sorte y agregue tantita sal fina. Y ya, al ratito la probamos. Pero si le muelen la sal ustedes con todo o con todo el chile va a ser mucho mejor. Ahí la dejamos. Y pues así queda, vean. Díganme si no se les antoja. Huele súper delicioso y queda muy rica. Y ya está. ¡Déjá, sí! Tío, sí! Tío, sí! Tío, sí! Tío, sí! Tío, sí! Gracias por ver el video.